Este viernes 17 de septiembre durante el programa Hoy, los conductores presentaron una nota sobre las secuelas que el COVID-19 ha dejado en la salud de la conductora Montserrat Oliver. Ante ello, Galilea Montijo reveló que este terrible virus la dejó fuertes complicaciones en el corazón. Y es que Gali reveló que luego de haberse contagiado en dos ocasiones de COVID-19, este virus le trajo un padecimiento en el corazón llamado pericarditis, en el cual asegura que no es nada grave y que ya está atendiéndose para evitar algún tipo de complicación. Además de este padecimiento, Gali reveló que tiene una enfermedad la cual heredó de su mamá y que al igual que la pericarditis ya la tiene controlada y es la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? De acuerdo con diversos portales de internet expertos en medicina, la hipertensión es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre con las paredes de tus arterias con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para poder causarte problemas de salud, como una enfermedad cardíaca. Aunque no existe una razón por la que la hipertensión se presenta en las personas, muchas veces la gran mayoría de ellas es un padecimiento hereditario. Pero también se habla sobre el sobrepeso, que puede ser un factor importante, pues mientras más pesadas, más sangre necesitas para suministrarle oxígeno y nutrientes a los tejidos. A medida que la cantidad de sangre que le fluye a través de los vasos sanguíneos aumenta, también lo hace la presión en las paredes de las arterias. ¿Cuáles son los síntomas? De acuerdo con la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha explicado que las personas que presentan hipertensión muchas veces no se dan cuenta de que tienen esta enfermedad, pues muchas veces no hay síntomas. Sin embargo, cuando ya está en una etapa avanzada, pueden presentarse síntomas como fuertes dolores de cabeza, matutinos, hemorragias nasales, cansancio, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. La hipertensión es una enfermedad no curable, pero sí es controlable, pues con medicamentos y un control diario en casa puedes estar al pendiente que tu presión esté controlada.